Hola que tal amigos aquí Femme Kakashi trayéndoles un nuevo video y pues bueno de que les voy a hablar hoy les voy a hablar acerca del nuevo paquete de mapas para el Gears of War 3 Esto es para que no lo saben esto ya es noticia vieja pero el estudio de Epic Games los creadores del Gears of War 3 acaban de anunciar un nuevo paquete de mapas gratuito, free, libre de impuestos En el cual está compuesto por 5 mapas, Asura, Camino de Sangre y Pulmón Negro que pertenecen al Comando de Horda y Torre de Reloj y Pantano de Balas, esos pertenecen al Gears of War 1 Y pues bueno esta es una noticia muy padre para las personas que no se han comprado los mapas como el Mando de Horda y la verdad no tienen dinero Pero está muy bien porque tienen los 3 nuevos mapas del Mando de Horda gratis para jugar Horda, privada, pública y aparte Torre de Reloj y Pantano de Balas Los que fueron fans del Gears of War 1 pues tienen para jugarlo Lógicamente para los que compraron el Mando de Horda probablemente estén molestos ya que pagaron por la exclusividad Pero estos nuevos mapas no incluyen los logros, no incluyen los challenges por las nuevas fortificaciones Y no incluyen los skins, nada más son los puros mapas Cuando sale este nuevo pack de mapas sale el 24 de noviembre de este año y son gratis como ya lo dije Y pues bueno esto es una noticia vieja solo que quería subirlo porque algunos quizá no lo sepan Y pues bueno espero que les haya gustado esta información Ya saben que cualquier duda que tengan ustedes acerca de esto pueden dejármelo en un comentario Y voy a tratar de responderlo lo más pronto posible Y pues bueno espero que les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente, bye